Entonemos con júbilo estas notas gloriosas a un pueblo portador de patria y de grandeza Prosperidad y orgullo será vuestra consigna Yo quiero que entre todas tú seas la más linda El sol marcó la ruta de valientes color Recibidos y ansiosos, el bien está con todo Sin más almas que el brazo rompieron las paradas Y los ritos para que al ver que tengo y no Los huéspedes gravíos pasaron en sus piedras Y dieron de por nombre Sara de la gestosa En tus bellas traveras asiste Saravena Teniendo como dice el sitio de las pavas Una expresión nativa significó tu nombre El que hoy lleva orgullosa esta ciudad tan noble Los ríos que te bañan, no brotan las montañas Y son testigos fieles del hombre en sus hazañas Unas humildes de choza Unas humildes chozas sirvieron de lejos La viejo sin fortuna debieron prosperar Así llegaste a ser las penas del salar Frutera de progreso, jamás se le ha importeado Se esparcen por el suelo las puentes cristalinas Llevando a los cantinos que germen de la vida En tus extrañas tienes riquezas impaduables ¿Cuál es el oro negro, recurso inigualable?